Ahí está Bueno, como les estaba diciendo Hace unos momentos Me salió Esta transacción En O sea, me puse a revisar la transacción Porque alguien la compartió en Twitter Y resulta ser De que Desde la wallet del sacrificio De Pulse Chain Hace aproximadamente 265 días Alguien Envió Un USDC A la dirección del contrato De USDC Eso quiere decir Que Pues alguien Desde la billetera del sacrificio de Pulse Envió un dólar A una de las wallets De USDC Ok Hasta ahí Todo parece estar normal O sea, no existe un motivo Por el cual Alguien Mandaría Dinero a A una wallet de USDC O sea, desde donde salen Los USDC Pero al parecer Alguien Lo hizo Lo interesante aquí Es que La primera vez Que hicieron Ese Esa transacción Digamos Se hizo hace 200 Hace 265 días Ok La primera vez Y después Se volvió a mandar Un dólar A Otra dirección Que vamos a ver aquí El punto es que Fueron Tres transacciones Diferentes La primera Se envió Un USDC A una dirección De USDC Pero al parecer Hubo un error Algo pasó Y 300 días No, mentira 200 días después Alguien mandó Otro dólar A una dirección Que termina En FF2 Que es esta Última transacción Que les mandé aquí Y lo hacen Como para O sea Yo Interpreto esto Como que Ok Alguien Estuvo interactuando Con USDC De alguna manera Logró llegar a algún acuerdo A lo mejor Para que USDC Sea la stablecoin Que va a funcionar En Pulse Y entonces Los de USDC Dijeron Ok Si tú quieres Que USDC Esté disponible En Esta nueva red Que se llama Pulse Chain Bueno Entonces Tienes que Tú Fondear Esos dólares Y Justamente Después De que Se envió Un dólar A esa dirección Fue cuando Se hizo el envío Finalmente De 155 millones De dólares Y ustedes Estarán preguntando O sea ¿Por qué Alguien enviaría 155 millones De USDC A la dirección Del contrato De USDC O sea Eso es O sea Es una tontería Es imposible Que Richard O alguno De sus desarrolladores Se haya equivocado O sea Esto es un movimiento Que está Planeado ¿Por qué? Porque sabemos Que ya anteriormente Habían enviado Un dólar Pues Entonces ¿Qué? ¿Cuáles son las conclusiones Que podemos sacar De este movimiento? Yo creo Que la más factible Y la que La que va a terminar Siendo la real Es esta De que Ok USDC Muy posiblemente Sea la stablecoin Que va a funcionar Dentro de Pulse Chain Desde el inicio Eso quiere decir Que si ustedes Por ejemplo Hacen un por 5 Hacen un por 10 Van a poder cambiar Sus Pulsex O sus Pulse Por USDC Y Se los van a poder Llevar a la mierda O sea Les están poniendo Liquidez inicial Para que podamos Nosotros empezar A mover El dinero Pregunta Paco ¿De quién es Esa billetera Que termina en FF2? No es de alguien En específico Es Digamos Parte de De las wallets Del contrato De USDC O sea Desde esas wallets Se distribuyen Esos USDC Y Ahí se maneja O sea Son parte de No es de ninguna Persona en específico Entonces Si Nos dejamos Llevar por esa teoría De que USDC Va a ser la stablecoin Que va a funcionar En Pulse Chain Y de que USDC Ya tiene un Digamos Acuerdo Con Richard Y con Pulse Chain Entonces No estaría tan Descabellado Pensar Que El exchange Que va a listar Pulse Porque recuerden Que hay un rumor De que supuestamente Pulse Chain Va a estar listado En un exchange Grande De inicio Entonces Si estamos viendo Que USDC Es de Center O de Circle Y que Circle Es parte de O es socio De Coinbase No se me haría Nada descabellado Que el exchange Que vaya a listar Pulse Chain Sea Coinbase Anteriormente Habíamos pensado Que podía ser Crypto.com Anteriormente También habíamos pensado Que podía ser Binance Pero Pues Con esto O sea Con estos 155 millones De dólares En USDC Yo creo que Es más probable Que Vayamos Directamente Con Coinbase No se ustedes Como la vean Yo así es Como la veo Aclarar que Es pues Mi opinión Personal O sea Yo no estoy Diciendo Que así Va a pasar Pero Pues Esa es una De las conclusiones Que podemos Sacar Entonces Después de esto O sea Ya que leí Esto Ya que vi Que USDC Que se enviaron Los 155 millones Y todo esto Mira Paco Nos está diciendo Que él no sabía Que iba a salir Un exchange Ya lo ha repetido Varias veces Richard Y la gente Aquí mismo En el grupo Están ching y ching Y pregunte Y pregunte Que si Cual exchange Va a ser No sabemos Que exchange Pero Se ha dicho Richard mismo Lo ha dicho De que Sus desarrolladores Están Haz de cuenta Si Richard Tiene 50 desarrolladores 5 de esos Desarrolladores Están trabajando Para configurar Un nodo A este exchange Grande que va a entrar Que no sabemos Cual es Pero estamos Se supone Que estamos seguros Que si Que si va a entrar Un exchange Grande Pero el punto Es Que ya bueno Habiendo escuchado Lo de USDC Habiendo escuchado Que Richard Mandó 155 millones De dólares A la A A Centre O a USDC Después Podemos sacar Otra conclusión Porque Si nos vamos A la Wallet De Godwell Ustedes recordarán Que Godwell Es este Es este Ente Aquí dentro De Del mundo Del criptomundo Y más Más en específico De Ethereum Este Godwell Es una persona Que invirtió En Ethereum En 2015 Cuando recién Iba a salir A Ethereum Y compró Miles Y miles Y miles De Ethereum Por 30 Centavitos De dólar Entonces Imagínense Esta raza Que compró Miles Y miles Y miles Y miles De Ethereum En 30 Centavos Y ahorita Pues Ethereum Está en 3 mil Dólares Sáquenle sus cuentas Échenle plumita O sea Esta gente Tiene Un Chingo De dinero Y cuál Y cuál es El punto Que Godwell Recuerden Que Godwell Entró duro En los sacrificios Tanto en el sacrificio De Pulse Tanto en el sacrificio De Pulse X Tanto en el sacrificio De Liquid Loans Tanto en el sacrificio O sea Ha sacrificado En varias cosas Dentro del ecosistema Pulse Y Este amigo Godwell Tiene ahorita En su wallet Principal 76.5 millones De USDC ¿Por qué? ¿Por qué los tendría líquidos? O sea ¿Por qué tendría Directamente Solamente USDC Y Ethereum? ¿Ustedes por qué creen? Yo Me imagino que Algo tiene que ver Algo tiene que ver Y justamente Empezó a vender O empezó a adquirir USDC Hace unos días Hace una semana Entonces No sé A mí algo Me da pensar De que Pues de que Este güey Está acumulando Y aquí les voy a enviar Todo lo que ha estado Acumulando En los últimos Tres meses Entonces ¿Por qué Godwell? ¿Por qué Habría de Estar acumulando USDC? ¿Y por qué no Habría de estar Comprando otras cosas? Yo creo Que Todo esto Tiene que ver También con Con el tema De USDC De Pulse Y de Pulse Chain Y todo esto ¿No? Yo pienso que Este sujeto Está agarrando Liquidez Quiere tener Su dinero líquido En Stablecoin Y tenerlo ahí Listo Para que En el minuto Número uno Que se pueda Entrar a Pulse Y comprar En el mercado Abierto Cualquier otra PRC20 Pues Este amigo Va a tener Un chingo De liquidez Para poder Comprar Y no tiene La liquidez En cualquier Stablecoin Pues a lo que voy Es que Es USDC Entonces Pues Hay para que Para que ustedes También saquen Sus conclusiones ¿No? ¿Por qué? Porque Pues Esto puede ser Interesante Para 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 Pues para Cualquier cosa O sea Ya sacando Tus conclusiones Puedes darte una idea Más o menos Para dónde va La cosa Para estar preparado Exactamente También nos dice Álvaro Que posiblemente Tenga esos USDC Para dar liquidez Al farming De Pulse Posiblemente O sea Con 76 millones De dólares Puedes hacer Muchas cosas Muchas cosas Pero Yo pienso Que las va a utilizar Para comprar Directamente En Pulse Algún token No sé Si va a comprar Pulse Si va a comprar Pulsex Si va a comprar Hex Si va a comprar Que Pero imagínense Que en una jugada Maestra Este amigo Con esos 76 millones De dólares Compre todos Los P-Hex Que van a estar Relativamente Baratos En los primeros días Tú crees Que él No va a estar Preparado Tú crees Que él No va a tener Bots Tú crees Que él No va a tener O sea Este cabrón Se la sabe De pi a pa O sea Si está Teniendo Si tiene ese dinero Listo En stablecoin Es porque Algo va a hacer Con ese dinero Créanme Que no lo tiene Idiotis Entonces Pues si vamos a Si vamos relacionando Y vamos uniendo Los puntos Pues Está cabrón O sea La neta Me podría esperar Cualquier cosa La neta La verdad Pero ese es el punto De que Pues Se está preparando Algo Algo se está preparando Ahora Habría que ver Si A final de cuentas Termina siendo real Todo esto Porque Pues O sea Como les digo Los 155 millones De USDC Que se enviaron A la dirección Del contrato De USDC Yo dudo mucho Que haya sido Un error Entonces Pues habrá que ver Habrá que ver Cuando finalmente Ya Salga la red Que es Lo que pasó ahí Ahora Eran Aproximadamente 800 millones En stablecoin Los que había En las direcciones Del sacrificio Ahorita Pues quedan Solamente 500 Y Estos 155 Son parte De los que Estaban En el sacrificio De pulso O sea A final de cuentas Termina siendo El mismo dinero Eran 800 millones Y ahorita Visibles Podemos ver 500 Más 155 Son 655 Quedan más o menos Otros 145 millones Que por ahí Deben de andar Repartidos En algún lugar A lo mejor Y se hizo Otro O sea A lo mejor Y se mandaron Otros 120 millones De USDT Al contrato De USDT Pero pues eso No lo hemos detectado No lo podemos saber Todavía Pero quizá Pasó algo así Pues no sé Pero pues Nada Eso era Lo que les quería Comentar Acerca de Acerca de Este Pues de este Movimiento De 155 millones De USDT Y de ese Movimiento Que está haciendo Godwell De acumular más USDT Ustedes pueden Tomar esa Información Y usarla Para su Para su Pues para su Beneficio Otro tema Que quería tocar Porque Ay ahorita Está tan 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 De moda Esto de las Meme coins Y scam coins En Pulse Chain Ya en anteriores Voice chats Les he dicho Y se los he repetido Muchas veces Van a salir Miles De tokens Nuevos Miles ¿Por qué? Porque es una red Nueva Porque es una Tecnología Nueva Porque mucho Dinero va a fluir A Pulse Chain Porque va a haber Mucha oportunidad De hacer Scam coins Porque es una red Barata Es una red Rápida Es literalmente Te va a costar 15 minutos De tu tiempo Ir y crear Un token En Pulse Chain Y empezar A promocionarlo Y la chingada Entonces Vamos a ver Muchos Tokens Scam Muchos Muchos Y ustedes Tienen que estar Preparados Y tienen que estar Bien pendientes De no andar Conectando su wallet En ningún lugar ¿Por qué? Porque todos los días Se los juro Que todos los días Que me levanto Me toca leer Un caso nuevo De alguien que hackearon ¿Y por qué los hackean? Bueno, pues porque No se fijan Porque no se fijan En lo que están haciendo La última usuaria Que nos reportó Que la habían hackeado Fue el día de ayer Y les quiero contar Sobre su experiencia Para que Pues para que sepan Y para que vean Que las cosas O sea Se pueden hackear Literal en un Abrir y cerrar de ojos Y ni te diste cuenta Cómo Así como le pasó A ella ¿Qué fue lo que a ella Le pasó? Si tú te vas A Google Y buscas En el buscador Hex Así como tal Pudieras Ser acreedor A una estafa ¿Por qué? O porque digo Pudieras Porque no a todos Les va a pasar esto O sea Si yo En mi buscador En Google Yo En mi computadora Busco Hex A mi si me aparece La página oficial De Hex En el primer Resultado Y no tengo problema O sea No pasa nada ¿Cuál es el problema? Que Hay algunas otras personas Que buscan Hex En Google Y la primera página Que les aparece Es una página Completamente Scam Que aparenta Ser la página De Hex Que no es la página Es mentira Entonces Esta usuaria Entró a Google Buscó Hex Le picó Al primer Al primer enlace Y Cuando le picó Al primer enlace Le dice Que le apareció Una plataforma Que parecía Ser Hex Pero que Leía conectar Su wallet Pues le vaciaron La cartera Así tal cual O sea No Créanme Que no hay O sea No necesitan Mucho No necesitan Mucho Para que Te chinguen O sea Literalmente Te descuidas Un segundo Y te vaciaron La cartera A esta usuaria Pues ni modo Ya le pasó O sea Ya le pasó Ya la hackearon Ya ni modo ¿Qué es lo que queda Ahora Para todas las personas Que tienen carteras Hackeadas Pues ahora Si que lo único Que queda Es esperar A que salga La red Y rezarle A Dios Que puedas Tú sacar Tus pools Antes de que Los hackers Se den cuenta ¿Por qué? Porque no todos Los hackers Saben que van a Hacer esta nueva Red Y que Ta 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 Entonces Si eres más Inteligente Y eres más rápido Que los hackers Puedes salvar Tu sacrificio De pool Chain Y de Pool Sex Pero tienes que Estar bien Pendiente Tienes que Estar bien Buso Bien Trucha De que no Se te vaya O sea Que no te vayan A madrugar Que no te vayan A ganar Básicamente Pero miren A mí me ha tocado Fíjense A mí me ha tocado Ver De este tipo De estafas Que ustedes Dijeran O sea Es imposible Imposible Pero Se los juro Que O sea Las estafas Son En así En tras Un 2.3 Les pongo ejemplos He visto Gente que la hackean Porque Agregó Porque Conectó su wallet En un sitio Scan Ok Te hackean En el minuto Uno O sea Ni siquiera Pasa Un minuto Cuando Automáticamente Estas personas Ya tienen Tienen Bots Especializados Para drenar O para vaciar Carteras O sea No crean Que los hackers Van Enviando Una por una La moneda Otra dirección No 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 Estos Estos sujetos Tienen Bots Específicamente Diseñados Para que cuando Tengan el acceso A una cartera Sacarle todo En una sola Transacción Digamos O sea Ellos no tienen Que hacer No tienen que Hacerlo manual Pues Es a lo que voy Incluso me ha tocado Ver Otros Otros tipos De estafas Fíjense Para que no vayan A caer en este tipo De estafas Porque Créanme Que nadie Les va a advertir Sobre estas cosas He visto estafas Donde la gente Comparte sus llaves Privadas Digamos Se mete una persona Que se llama Mario El grupo Y dice Ay perdón Ocupo ayuda Ayúdenme a recuperar Mi cartera Y te manda Su llave privada O sea Él Te la manda a ti Como Sin saber Que tú lo puedes Hackear Y que es lo que pasa Tú agarras Esa llave privada Y vas a tu wallet La metes Y te abre la wallet Y ves Que tiene No sé 300 mil dólares Pero los tiene En tokens Extraños En tokens Que tú no conoces Pero ves Que ahí claramente Dice que tiene 300 mil dólares Entonces Tú Por avaro Por Por no sé Por mala persona Dices Ah mira Aquí hay 300 mil dólares Que yo me puedo robar Pero lo único Que necesito Es Ethereum Para poder Pagar la transacción Para sacar ese dinero De ahí Y si tú Transfieres Ethereum A la wallet No va a pasar Ni un segundo En donde Ese Ethereum Que tú transferiste Se va a ir A otra cartera O sea Lo que voy es que Hacen esto Con mucha gente O sea Le mandan esa wallet A 500 personas Y 500 pendejitos Depositan 30, 50 dólares De Ethereum En la wallet Para poder querer Para sacar el dinero Pues Pero lo que no saben Es que esas wallets Están comprometidas Y dinero que caiga ahí Es dinero que se va a ir Pum No va a estar Ni un segundo Todo eso se hace Con bots O sea Créanme No se van a salvar De esas chingaderas Esas madres están Y existen Desde hace mucho tiempo Entonces Lo mejor que les puedo recomendar No conecten su wallet En ningún lugar No le den su llave privada Absolutamente A nadie Por más soporte Que digan que son Por más que te quieran ayudar En el problema Que tú tengas Créanme Que nadie Aquí en cripto Absolutamente Nadie te va a ayudar Y no hay soporte Entonces Pues No compartan su llave privada Es lo único Lo único Que les pido Y obviamente Que no se conecten A ningún lugar O sea Que no conecten su wallet Ahora Que hay maneras De quererte salvar Si hay O sea Te puedes meter A iterscan.com Diagonal token Approval checker Ahorita les paso El enlace Y ahí pueden ver Qué tokens Y qué O sea A qué tokens Le has dado permiso De que interactúen Con tu wallet Puedes quitar Todos esos permisos Revocarlos Y todo eso Pero aún así Si ya te hackearon Y ya estás O sea Y ya esta gente Está usando un bot Con tu cuenta Créeme Que cualquier cosa Que caiga en la wallet Te lo van a quitar Entonces Pues Mejor tener muchísimo cuidado Tienes toda la razón Y más ahora Cuando sale una red Nueva Que es cuando Más Scammers Hay Que también Hablábamos el otro día Creo con Con Kronos Que también Era una red Rápida Segura Y tal Y había un montonazo De tokens Sitcoins Y tal Y todo el mundo Se lanzaba A comprar monedas En esa red Entonces Lo que dice Y tal Tiene mucho sentido De que Claro Nunca jamás Responder a nadie Por privado Ni dar datos Ni ningún tipo De información Y todo Si alguien Tiene alguna duda Pues que lo comente En el grupo Y ya está ¿Sabes? Pero que Nadie responda A nadie Que le pida Caves Ni datos Exactamente Nadie Te va a pedir Absolutamente Nada Nunca No existe El soporte En criptos No existe Exacto Pues por eso Por seguridad Pues ya te digo El otro día Con Cristian Me pasó Que me mandó Un mensaje Privado Y tal Oye Alberto A ver si me puedes ayudar Con esto Y tal Y yo digo Pues que no respondo Mensajes privados De nadie Si tienes cualquier consulta Y tal Pues la pones En el grupo Y si no Te respondo yo Pues seguro que O Rolando O quien sea Pues te puede ayudar También Así es Así es Y una cosa Te iba a decir Rolando El tema de Por ejemplo Los validadores De Pulse Para hacer staking Y demás A la hora de seleccionar Cual es mejor O cual es peor Eso Podrías En algún vídeo No sé si Ahora mismo Es que los he visto todos Pero ahora mismo No me acuerdo Si has puesto alguno En concreto Para seleccionar El mejor validador El que te da más recompensa O uno que ya está Más saturado Pues y tal Otro Eso estaría bien También saberlo Para la hora De stakear Los pulses Cuando te haga la red Ok Pues sí Creo que en algún vídeo Sí lo mencioné Pero No a detalle Claro Es que eso está bien Porque Como habrá tantos Pues para saber Diferencia A cuál te puede Interesar más O menos Pues para tenerlo claro Sí Claro Sería buena Buena idea Qué bueno que lo mencionas De hecho sí Porque mira La cosa ahí Con los validadores De pools Es de que Una Tienes que seleccionar Obviamente El que te dé Un buen porcentaje De rewards Y dos Tienes que seleccionar Uno Que no tenga Fallas O que no tenga No me acuerdo Cómo se llama Cómo le dicen la palabra Aquí en Felonies O misleads No me acuerdo Son dos palabras Pero el caso Es que tienes que buscar Un validador Que te dé Un buen porcentaje De rewards Pero que aparte Sea un validador Confiable Que no haya tenido Caídas Y no haya tenido Fallas En las últimas 24 horas O no sé cuánto Es el periodo de tiempo Pero es muy fácil Darte cuenta Ahí en el panel En el dashboard De De staking Porque ahí mismo Te dice Ok Este te está pagando Tanto No sé A lo mejor 15% Pero Se cayó Tres veces Este nodo En estas últimas 24 horas Entonces dices Ok En este mejor No Aunque dé un poquito Más de reward Mejor prefiero No arriesgarme Y irme por otro Que no tenga Caídas O fallas O algo así Pero sí Lo voy a tocar En algún próximo video Para que también Puedan estar bien Que sepan Pues diferenciar Un buen validador De uno viejo O de uno malo Que diga Y de igual manera Si en el futuro Me salen bien Los planes Pudiera ser Que tuviéramos Un nodo validador De la comunidad En español Eso solamente Habría que esperar A que obviamente Pues salga la mainnet Y que yo pueda Ocuparme De Pues Contratar los servicios De alguien Que en este caso Serían conocidos míos Para construir Un nodo validador Y que con Pues Con Si todo sale bien Pues Que nosotros Todos los que estamos aquí Y todos los que hablan español Podamos Estaquear en el mismo nodo Y que obviamente Nuestros riguartos Sean mejores Pero eso ya vendría En el futuro No sé si alguien Tenga Digo que es buena idea Eso Que estaría bien Si es buena idea Si es buena idea Con respecto Por ejemplo A Que otras Meme Coins Han salido Esta Pulse 33 O P33 Es otra Meme Coin Que acaba de salir Pulse Dog Que otra ha salido No sé He visto como Tres, cuatro monedas ¿Cuál es mi opinión? Les digo Si se las van a regalar Sin conectar su wallet Está bien Si se las van a regalar Conectando su wallet Pues Háganlo bajo su propio riesgo Y Pues Cualquier beneficio Que logren tener De esas cochinadas De moneda Pues Ustedes inviértanlo Sabiamente Ya sea en Hex Ya sea en P-Hex Pulse Pulse Es lo que yo haría Si me dan dinero gratis De todas esas Conquins Cheap coins Pues Los meto en algo Que sí Y me guste Y otra cosa Que te iba a decir Rolando A ver dime El tema De las Shit coins Y todas estas Para mí son Monedas Mierdosas Digamos Chotas Y tal Y que no hay que conectar Nada Si suena con un airdrop Y tal Tipo Kira Y todo eso Pero vamos Que tú ya dijiste una vez Que De lo que más te fiabas Y de lo que Podemos estar más seguros Siempre Es de lo que Directamente Richard haga Los proyectos Que Richard ponga en marcha Y dejarnos De pasiones mentales De coger Este Pulse O de la otra historia ¿No? Que es más fiable Habéis visto Esta mañana O este mediodía He puesto un enlace Que sale un youtuber Muy conocido Así también De Hex Que estaba hablando De la famosa Cartera Que quería Montar Richard Que eso No está En el roadmap De Bullchain Pero sí que lo tienen En el Digamos en el pipeline ¿Vale? Que es algo que tienen Realmente Hacer realmente Y que de eso Pues habrá un token también ¿Sabes? Que el enlace Bueno lo puedo tener ahora Y tal Así es Sí de hecho Richard ha mencionado Que Que quiere hacer Bueno Que probablemente Vaya a haber un sacrificio Para cuando salga La wallet Claro Que para esas cosas Sí Que para esas cosas Sí Que joder Ahí empeño Hasta a mi abuela ¿Sabes? Así es Pero que todo lo que sea De Richard Es bien Eso está claro Que no nos enfoquemos En otros tokens ¿Sabes? Sí Lo que pasa es que O sea Hay mucha gente Que si se deja deslumbrar Pues digamos Sale un nuevo token Que promete mucho Y les incandila Los ojos Y pues se van Por eso Y digo Puede que le salga bien La jugada O sea Puede que ganen dinero Pero están Arriesgándose De muchas maneras Normalmente ahí Ganan unos pocos Que son los que Ganan con el mechazo Y pierden muchos Así es Estos velazos Que te pegan No, no me he hecho un por mil El por mil Se lo habrán llevado 500 Y habrán invertido ahí Tal vez 500 mil ¿Sabes? Entonces pues Eso no A mí no me interesa Yo prefiero lo seguro Y más a largo plazo Y luego Así es El enlace que he puesto De Richard en Twitter Que yo Personalmente No sé si tú Lo has visto alguna vez A Richard Mencionar algo Del precio de Hex Yo no sé Yo es la primera vez Que he visto Que ponía en Twitter De algo relacionado Con el precio de Hex Que ha puesto Un enlace De De algo No me acuerdo Como se llama De Watcher Guru Eso Que te decía Pues la relación De precios Que tiene actualmente Hex En Redeterium Y yo me imagino Que ese precio Que era De Previsible Sería Bueno En Redeterium O puede ser también El de Perfectamente El de la Red Pulse Pero vamos Que más Me resulta curioso Ver a Richard Comentar algo Del precio Pues Si lo ha hecho O sea Si lo hace seguido Porque de hecho Ese Watcher Guru Saca Saca artículos De Hex Muy seguido O sea Richard Ha compartido Ya anteriormente No sé Creo que la semana Pasada O hace dos semanas Compartió Otro artículo De esos De Hex Comparte a veces Artículos de Yahoo De Yahoo Finanzas Sacan a veces Artículos de Hex Y Richard Los comparte Pero Pues O sea Ojalá sea real Obviamente Pero Dos dólares En 2025 No concuerda No concuerda Con las Con las Mega Super Predicciones Que han hecho Otros youtubers De Hex Que han llegado A decir Que va a costar 25 50 dólares Para El mismo tiempo Para 2025 Esos son mamadas Pues yo también Pienso eso Pero Hay gente Que sí Que sí cree No hombre Claro Joder Si hay gente Que cree A Crypto Profe En otros youtubers O sea No quiero Tampoco Demeritar O sea No quiero Demeritar Eso Pero Pues se me hace Algo Bastante Optimista Demasiado Demasiado Pero en cambio No sé Bueno Las cifras que he visto Las veo Entre comillas Conservadoras Y como No sé Que las veo Factibles De aquí a 3 4 5 años Eso sí Porque claro Esto va a crecer más La comunidad Y luego Otro que también sigo Que no sé si tú también sigues Que es el Rakan Rismel ¿No? Se llama Rakan Rischel Este Este Que es el El También Entiende mucho De De Y vamos Que está con el Richard ¿No? Está haciendo el documental Con él Y todo eso Lo sigo por Twitter Y este hombre He cruzado algunas palabras Con él en Twitter Y tal Y que Joder Que el tío Da unos precios De Pulse De Pulse X Y de Hex Viceconservadores Y demás Así De aquí a 2 o 3 años Que la gente Mucha gente De la que ahora Al igual no cree Aún O sea No sigue creyendo Mucho En esto Que va a dejar de tierra Y el tipo este Pues maneja muchos millones Y No sé Lo sigo Y la verdad Que me Sus predicciones Me llama la atención Pero que vamos Que si el tío este A invertir mucho dinero Y sabe de lo que habla Por algo se Así es O sea Te voy a decir Porque creo que es diferente Las megapredicciones De algunos youtubers Que la de Rakan Porque Rakan O sea Este vato Si es Multibillonario O por ejemplo O por lo menos Multimillonario O sea El vato Ha metido Muchísimo dinero En este ecosistema Y se ve Que tiene Mucho más dinero O sea Créeme que El vato no metió El 100% De su capital En este ecosistema De Pulse Va a haber metido Un porcentaje Pues ahí Bueno Pero no No la mayoría De su dinero Pues digamos Entonces Si esta gente Tiene Bastante capital Y puede inyectarlo En este ecosistema Y que se cumplen Sus predicciones Porque Rakan Ha dicho Que Que Él si ve Un por mil Por ejemplo Es lo que yo he leído De él Que él dice Güey Esta madre hace Por mil Fácil 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 Y para que haga Un por mil Pues ocupas Que llegue a 10 centavos Pulsex Por ejemplo O Pulse Que llegue a 10 centavos Es lo único que ocupas Y Si ellos Van a tener O ellos y Richard Van a tener El 90 y tantos por ciento Del supply Y tienen El capital Para invertir Yo creo que O sea Es O sea Si es cierto Que en Pulse y Pulsex Es totalmente Factible Y totalmente Válido Que vaya a llegar A ser un por mil El precio Y en eso Si estoy de acuerdo Con Rakan Pero Decir que Hex va a llegar A 50 dólares En No sé En 3 4 años A eso Si se me hace Muy 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 disparatado Porque Las personas Que lo están diciendo Yo no sé Si son millonarias O son trillonarias Y Pues tampoco muestran Como que muchas pruebas Rakan dice Ok El que le quiere apostar Que no Aquí le apuesto yo Un millón de dólares O 100 mil dólares No me acuerdo cuánto fue lo que apostó Entonces este vato está hablando Pero está hablando con huevos Y lo está demostrando Exactamente Normalmente Quien te dice que va a hacer un por 50 Son Youtubers Digamos de clase Media Pero que no Ninguno es Multi Multimillonario Como esta gente Que si un multimillonario Te está diciendo Que esto va a llegar A este precio Por sus cojones Porque además Él tendrá una inversión gorda Y serán Grandes ballenas Y te dice que esto va a llegar A tal precio Es porque Si no va a llegar al precio Se va a quedar Muy cerca De esa predicción ¿Sabes? Que no se tiene Así es Esto se va a hacer un 50 hex ¿Qué va? Pero si te dice que Pulse puede hacer un por mil Pues yo Lo creo O sea lo creo Y es que hay que tomar en cuenta Que Acuérdense que Pulse Pulse hex Y Pigex Y todos los PRC20 Inician en 0 0, 0, 0, 0, 0 Entonces Literalmente Para hacer un por mil O sea digamos que De 0 Sube a Sube a Punto 0, 0, 0, 0, 0, 1 Para hacer un por mil O sea la moneda Ocupa llegar a No sé Quitarle tres ceros Pues O sea no está tan difícil Ajá Entonces Pues no sé Yo sí creo O sea yo sí creo Que Pulse Pulse hex Pigex Y todo eso Tienen potencial Para hacer por mil O más O sea no lo dudo O sea yo sé Que eventualmente Va a llegar eso Pero En algunas otras Predicciones que se han hecho Sí me muestro Pues Negado Por así decir Yo que más quisiera Que Hex llegara A 25, 50 centavos Pero la verdad Es que O sea No lo veo pronto A lo mejor Y sí eventualmente Pero no lo veo Rolando Perdona Perdona Que te interrumpa El propio El propio Richard Dijo que Pulse X Estaba creado Para hacer un por diez mil O sea Él mismo lo dijo Sí, sí, sí Yo sé De hecho Hex también estaba Estaba Diseñado para eso Y lo hizo O sea Hex hizo Seis mil X La cosa es que Cuando ya estás aquí Dentro Y ya estás esperando Que eso parte Te vuelves un poco Incrédulo también O sea Que mal A mí me encantaría Que hiciera Diez mil X Pero no me gusta Hacerme la idea Desde ahorita Porque Pues no sé Claro También Hay que tener en cuenta Que Richard Siempre ha dicho Que lo del tema De capitalización O sea No importa Para Es una mamá Sí Siempre tenemos que tener en cuenta También De que De que Lo que importa Son las monedas Circulantes Y las que están a la venta En el mercado Porque puede haber Mil millones Pero nada más En circulación Diez millones Porque el resto Las tienen Los gordos Que si ellos No sueltan El precio Tiene que subir Por cojones Si hay mucha demanda Que es lo que les digo Hay mucha gente Que está asustada O que O que no le gusta Que Richard Tenga el No sé Más del 90% Del supply De De Pulse Y de Pulsex Y yo les digo Eso es Una ventaja Para nosotros O sea Eso no es una desventaja Es una Súper ventaja ¿Por qué? Porque ese 90% Que va a tener Richard O la OA O el consorcio De Richard No sé cómo lo quieran llamar Ese 90% No se va A mover Y no se va A meter Al mercado Eso va a estar ahí Por ahí guardado Por ahí estaqueado Por ahí Lo que sea Pero créanme Que no va a estar En el mercado abierto Entonces De ese 90% Que tiene Richard A nosotros Nomás nos va a tocar El 10 O sea Para el 100% Pues solo sobra 10% Y ese 10% Se reparte Entre todos Los que sacrificamos Y acuérdense Que hay ballenas Que sacrificaron 50 millones 30 millones 10 millones Entonces Esa gente No va a dumpear El precio Ni los va a meter Al mercado Al inicio ¿Por qué? Porque esa gente No va a corto Pues o sea Si le metiste 50 millones A un ecosistema nuevo No mames No lo vas a vender El primer día Pues ni lo vas a vender Los primeros días Tú vas a largo Pues tu Tu campo de visión Va hacia adelante Y hacia muy a futuro Entonces Pone que de ese 10% Que somos nosotros Todos los retailers Quitando las megaballenas Van a quedar a lo mejor 4 o 5% Que somos nosotros Eso sí ya 4 o 5% Que somos nosotros Los retailers Que le metimos De 100 200 300 500 1000 1500 Hasta 5000 dólares Pone Pero Nosotros no somos nada Pues No somos absolutamente nada Somos una cochinada Comparado con ellos Y es O sea De ese 5% Que somos nosotros No todos Lo vamos a vender Entonces ya se reduce Como a 3% Y de ese 3% Y así te vas yendo O sea Te vas yendo Y te vas a ir dando cuenta De que O sea Es imposible Imposible Que esta madre Se vaya para abajo O sea Realmente a futuro Siempre vamos a ir para arriba Por ser deflacionario Por Que la red va a estar Mucho más rápida Y mucho mejor que Ethereum O sea Es algo que nunca se ha visto Creo que no No hemos dimensionado Ni siquiera yo No hemos dimensionado Qué es lo que puede pasar Cuando Nace una nueva red Y todo el mundo Tiene sus tokens Etropeados En sus wallets Sin hacer absolutamente nada Pues imagínense Que cuando nació La Smart Chain A ti te hubieran dado Tokens gratis Por haber tenido Cosas en Ethereum O sea Esa madre hubiera estado Hubiera sido una locura Pero Nadie lo ha hecho ¿Por qué nadie lo ha hecho? Porque es complicado Estamos viendo Cuánto tiempo Tenemos esperando Yo me acuerdo Que cuando yo Sacrifiqué para Pulse Lo hice en julio 2021 Y en ese entonces Richard Ya decía Que Pulse Iba a salir En dos Tres meses Más Entonces Según esto Pulse Chain Iba a salir Imagínense Desde el año pasado O sea Desde el año pasado Estamos diciendo Que ya va a salir Ya va a salir Ya va a salir Y claramente No ha salido No porque Richard No sepa programar No porque sus desarrolladores No sepan programar Es porque Simplemente Lo que están haciendo Es una madre Que nunca se había hecho Nunca 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 Se había hecho Es la primera vez Que hacen una copia Del estado Del estado Completo Del sistema De Ethereum Y obviamente Tiene sus pinches Dificultades Y están batallando Y han batallado Como nueve meses En esa madre Pero ya finalmente Estamos viendo Que en la testnet Estamos transaccionando Rapidísimo Estamos transaccionando bien El staking El staking funciona Todo el rollo Está funcionando Al cien Ya Lo que falta Es Los pinches valores Del sacrificio Y que la gente Sigue sacrificando O sea Les han dicho Mil veces Que ya no manden Y si me meto ahorita Y voy y busco Estoy seguro Que va a haber sacrificios Ahí Eso mismo Está deteniendo Deteniendo Pero Cuando salga Esperen Buenas ganancias O sea Neta Esta madre Va para arriba Y no se va a detener Los que se van a arrepentir Son los que se bajen Rápido Porque Yo Me atrevo a decir Así ahorita Creo que no lo había dicho Pero me atrevo a decir Que yo sí creo Que vamos a salir A un Por quince O por veinte O sea Por quince O por veinte De cajón De cajón Quiere decir Que es de a huevo Que así va a ser O sea ¿Por qué? Porque ya hemos visto Todo el dinero De más que se metió El sacrificio A una tasa mayor O sea Toda la gente Que estuvo comprando Pulse Meses después Estuvieron comprando Pulse A un precio Mucho más caro Que lo que lo compramos Nosotros En el sacrificio En julio dos mil veintiuno Entonces Todo ese dinero extra Pero por así decir Es dinero Que le está dando El valor a Pulse Por eso yo sí creo Que vamos a salir A un Por quince Por veinte Igual En PulseX Va a ser la misma historia Ahora ¿Quiénes se van a bajar A ese por diez O por veinte? Ahí es lo que vamos a ver Habrá gente Que vende un poquito Habrá gente Que se salga ya Definitivamente Y se queden felices Con un por veinte Eso está bien Las ganancias exponenciales Que tanto queremos ver nosotros Pues ellos tardaron dos años Si nosotros tardamos un año Ya es ganancia Entonces Ahí sí que está abierto A cada quien O sea Qué es lo que van a hacer Si se van a tener Que vender Si van a esperar O qué show ¿Qué opina la raza? Habrá de todo Yo creo que habrá de todo Yo creo Va a haber de todo Sí Que la mejor estrategia Es meterlo todo a stake Y olvidarte Que recuperes tu inversión Con lo que ganes del stake Que no un par de meses O así ya lo tienes recuperado Y cada mes tendrás Un ingreso pasivo De lo que te vaya dando el stake Y no vendas Nada Nada Eso es lo que voy a hacer yo Es buena idea Yo también voy a hacer eso Y me olvido del tema Y tal vez De aquí a un año O dos Te pasa lo que con Hex Y te estás tirando De los pelos ¿Sabes? O sea Joder O sea Si haces un por mil Está Bien Sí, sí Es que yo Mi idea Es que me cambie la vida Como ha cambiado la vida A gente de Hex No quiero Así es O sea, vale Que puedo ganar Cien mil dólares Perfecto Eso no me cambia la vida Doscientos mil Tampoco me cambia la vida ¿Qué hago? Me pago la casa Pero no me cambia la vida Ahora bien Un millón Joder Eso sí que te cambia la vida ¿Sabes? Entonces No sé Un millón De dólares Imagínate Coño Es que un millón Claro Nadie Quien tuvo Hex Hace dos años Tampoco se lo imaginaba Que al igual tendría Un grupo así Como ahora nosotros Y nadie se lo imaginaba Y resulta que dos años después Pues unos han salido Con cien mil Otros han salido Con quinientos mil Y habrá gente Pues que coño Que habrá salido Con dos o tres millones De dólares Y ahí está Así es Sí, de hecho Cuando yo entré a Hex Cuando yo entré a Hex Yo entré en dos mil Veinte En octubre de dos mil Veinte Y fue antes del Big Pay Day Y lo agarré Ponle en punto cero 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 Tres O una cosa así Coño está muy bien Se hizo mi inversión Se hizo por ciento cincuenta En un año Entonces Eso es Yo solamente le metí Veinte dólares Coño Y en ese entonces Yo tenía disponibles Para invertir Tenía diez mil dólares Entonces Si yo hubiera metido Esos diez mil dólares En Hex En un año Hubiera tenido Uno punto cinco millones de dólares Claro Sí, sí, de acuerdo En un año Sí, sí Sí, pues entonces Pues Dije Esta Esta es la oportunidad Ahora sí Con Pulse Y luego con PulseX también Entonces Si ya les estamos diciendo Para las personas Que están escuchando Solamente es cuestión De esperar Claro De esperar Es que yo pienso Que eso Que la mejor estrategia Si ahora pasa Lo que tú dices Que esto va a hacer Tal vez al salir ¿No? Te hace un por diez Muy bien Pero es que claro No es lo mismo Meter en una pool Mil dólares Que te genera Cinco Diez dólares cada día Que a meter De repente En vez de tener mil Tienes Veinte mil dólares Y que cada día Te está dando Cuarenta dólares Coño Que en un mes es dinero ¿Para qué Vas a vender Y dejar De tener Un ingreso pasivo De Seiscientos dólares Al mes Mientras va subiendo El token Y mientras Los ingresos pasivos Te siguen Subiendo ¿Sabes? ¿Qué coño? Que recordamos en nada Entonces no A no ser que tengas Una necesidad Imperiosa de vender ¿Qué mejor que tener Un ingreso pasivo? Es otra nómina Joder Y no estás trabajando Así es Oye Rolando Otra pregunta Un comentario Dime ¿Estamos o no estamos En el bull market? En el bull En el bear market No, claro que no En el bear market Sí Sí Estamos en el bear market Ok Sí Estamos Pero en mi opinión Va a ser un bear market Mucho más corto Que los demás Correcto Pero las demás monedas No nosotros Nosotros vamos a salir En el bear market Como él siempre lo ha querido hacer Correcto Sí No estamos saliendo en marzo No, no estamos saliendo en marzo Del año pasado No, güey Para mí En mi opinión Yo pienso que Lo mejor que nos pudiera pasar Es Que Cuando finalmente Se anuncie Este La mainnet Y la chingada Que ya Realmente vaya a salir A la luz Que algo pase Justamente antes Que empiece a impulsar El mercado otra vez Para arriba Ya sea No sé X o B Noticias Sobre bitcoin Que se aceptaba En otro país O no sé Algo Que el mercado Se empiece a recuperar Otra vez O sea Que bitcoin Se empiece a ir para arriba Y que obviamente Todo se vaya para arriba Junto con la salida De pulse Pues ¿Por qué? Porque íbamos a agarrar Tanto el fomo De que ya se está recuperando El mercado Como Mucha de ese dinero Que está generándose En los otros mercados Va a venir a caer También aquí Pues o sea A nosotros nos conviene Siempre que el bitcoin suba Cien Correcto 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 Y este Y ahorita en ese ecosistema En lo que estamos O sea Hay muchas buenas noticias Que pueden salir por muchos lados Demasiadas Así es Hay muchas De hecho Güey Ha habido Tantas buenas noticias Alrededor de bitcoin Últimamente Que no se han visto Reflejadas en el precio Pero ha habido Muchas noticias buenas Y no se han reflejado En el precio Pero es normal O sea Este periodo Es el periodo De reacumulación Exacto Hay que que toda la comunidad Lo sepa Es el periodo de acumulación No vamos a ver En los otros protocolos Con nosotros Pues sí Porque vamos a lanzarlo Los que estamos dentro De HEX PulseX Y Pulse Es como yo lo veo Y también hay que ver Si Elon Musk Llega a comprar Twitter Ahí nos beneficia a nosotros Porque él es el Impulsador Número uno De Dogecoin Junto con Mark Cuban Y Stoop Dog Pero de todas maneras Tendría algo positivo Para el ecosistema Dentro de todo eso Sí Pues sí Porque Pero no Bueno Quién sabe si vaya a pasar No finalmente Pero ojalá si pase Y si llegara a pasar Hay que acordarnos De que en Twitter Ya existe Integración con cripto Bueno no integración Pero ya puedes conectar Tus NFT's Ya puedes Aceptar donaciones En Bitcoin Aceptar donaciones En Ethereum Y ahora se anunció Que ibas a poder Que te iban a poder pagar O no me acuerdo Exactamente cuál era la noticia Pero ya está involucrado Stripe Stripe es este Procesador de pagos Que funciona a nivel mundial Que también está pensando En añadir cripto Entonces Sí O sea Yo creo que sí Va a mejorar mucho Aparte de que Jack Que es el antiguo CEO De Twitter Jack Dorsey Ese güey es Pro Bitcoin Machín Y es amigo del Elo Aunque parezca que no Entonces Entre ellos dos Podrían ahí De darse algo A lo mejor Lo que está pasando ahorita Es que se están peleando Para generar más FOMO Para generar más Atención Que a la última hora De que Ya hicimos la atención Ya hicimos el show Ahora sí Cómpralo Así es No Lo que está pasando Es que Haz de cuenta Elon Elon quiso comprar Twitter Les ofreció a estos vatos Les dijo Güey Yo les voy a pagar Lo que vale tu acción Te la voy a pagar al 100 Y aparte Te voy a pagar un extra más Pero para que me las vendas Todas Te las voy a comprar Todas Y estos vatos Del board De Twitter No quisieron Dijeron Esta madre No te la vamos a vender Y aparte Le quisieron Hacer la doble jugada Y dijeron Ah Para que este vato No pueda tener la mayoría Vamos a hacer más acciones De Twitter Y van a imprimir Más acciones de Twitter Para diluir Las que ya están Y que ¿Qué crees Que es lo que va a hacer El Elon ¿Qué crees tú Que vaya a hacer El Si te están poniendo Esa Según restricción De imprimir Más acciones El vato Lo único que tiene que hacer Es comprar El 51% De las acciones Y las va a comprar Vas a ver Esa madre En el futuro No sé En algunas semanas Un mes más Va a salir una noticia De que el Elon Va a comprar Todas las putas acciones De Twitter Correcto Correcto No súper excelente Muy buenas noticias Hacer staking 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 Y más staking Y listo Güey Lo de la noticia De Hay una noticia Ahí del ecosistema De Luna Que ya lo hemos discutido Bueno aquí en este En este canal No lo habíamos discutido Pero ya Lo habíamos platicado Antes de que Ese ecosistema nuevo Esa red nueva La Terra Luna Está bien cabrona Y lo que el vato Está haciendo El vato Es este Se llama Stablecoin Se hace llamar Stablecoin En Twitter El vato es el que Creó Esta Esta UST Esta nueva Stablecoin Algorítmica Que O sea No tiene su reserva En dólar En dólar físico Sino que En vez de tener El dólar físico Respaldado Lo tienen Respaldado Con colaterales De diferentes Criptos En este caso Algunas criptomonedas Ethereum Y la chingada Pero el punto es que El vato anunció Que Ellos van a ser Los poseedores Número uno De Bitcoin O sea Este vato dijo Así tal cual Nosotros O sea La Terra Luna Foundation O no sé cómo se llama Vamos a ser El poseedor Número uno De Bitcoin En el mundo Y lo vamos a hacer Comprando 10 billones De dólares En Bitcoin Y el vato Ha estado comprando De que 250 millones De otro día Compró 100 millones Así pues Está comprando Y esa madre Es el colateral De ese Stablecoin Algorítmica O sea La neta Está bien chilo De esa madre Yo no sé No la conozco No poseo ninguna Ni luna Ni nada de eso Pero Me interesa Pues ese ecosistema Porque se ve Que está chingón Pero el caso Es que El vato ese Va a comprar Muchísimos Bitcoin Muchos 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 Entonces También está Lo de Michael Saylor El vato Pidió un préstamo Para comprar Más Bitcoin Cosa que A muchas personas Güey Güey A mí esa madre Se me hace Turbio La neta O sea Pedir dinero prestado Dejando como colateral Tu Bitcoin Para comprar más Bitcoin O sea Es de que Güey Esa madre Es la La No sé La inversión Más maximalista Que he visto En mi vida Güey O sea Que si El Bitcoin Se va A la chingada Güey Este güey Se va a ir A la chingada También Entonces Pues Yo por eso Pienso Que No va a caer El Bitcoin Que va a ir para arriba Y que muchas cosas buenas Van a pasar Y que obviamente Cualquier cosa Cualquiera que sea la situación Si es que el Bitcoin Se fue para abajo Se fue para arriba Cuando salga Hex Nosotros vamos a ir para arriba Independientemente ¿Por qué? Porque tenemos 500 millones En el Stablecoin Ahí Que está en la Wallet El Sacrificio Y otros 155 millones En USDC Que por ahí también están Entonces Dinero va a haber Este es el suelo Del Bitcoin Yo también pienso Pero Pues Todo puede pasar Todo puede pasar Todo puede pasar Puede que el día de mañana Empiece a pumpear Como A 80 mil Güey Puede que el día de mañana Se vaya a 20 mil Güey Ambas podrían ser Pero lo que sí Es que También lo que nos puede beneficiar Es Que Cuando Algo pasa en Bitcoin Algo grande Que Empieza a entrar muchísimo dinero A Bitcoin Lo que pasa es que La dominancia Del Bitcoin Empieza a subir Cuando la dominancia Del Bitcoin Empieza a subir Pues todas las altcoins Se van Al infierno Todo ¿Por qué? Porque todo el dinero Se va De las altcoins Fluyen otra vez Hacia el Bitcoin Y se empieza a hacer otra vez Como que La dominancia Ese punto en el que la dominancia Este más Arriba O sea que la dominancia Del Bitcoin Suba mucho En los próximos No sé A lo mejor Semanas O meses Podría también Beneficiarnos De que Cuando finalmente Salga Pulse Y salga Todo el ecosistema La dominancia Empiece a caer otra vez Que muchas veces Ha pasado Que se Se sincroniza Digamos La caída de la dominancia Con la salida De un proyecto Y eso le ayuda Pero bueno Eso ya vendrá Después A ver qué Que pasa No sé si alguien Tenga dudas Preguntas Algo Hola Rolando Ezequiel Habrá ¿Cómo te va? Quería hacer Una consulta Sobre El nuevo proyecto De Maximus Que va Pegadito a Hex Uno a uno Había leído Que Habían dudas Sobre conectar La wallet O no Aldrin Decía que No nos Lo perdiéramos Porque era una posibilidad De Tener Nuestros Hex Estallados Tener Maximus Hacer Claim Pero quería Más que nada Preguntar A ver Cómo funcionaría En sí Con la duplicación En la nueva red Tendríamos Maxis En Ethereum Maxis En Pulse Podríamos vender Los Maxis De Pulse Y aún así Conservar los Hex Porque tenemos Los Maxis Intactos En Ethereum Así es Sí porque son Independientes O sea Si tú vas Y minteas Tus Maxis Pues vas a tener Esos Maxis En ERC20 En tu wallet Cuando venga el fork Te van a dar Tus Maxis En Pulse También pues O sea Te van a dar Tu copia En Pulse Y como esos Maxis Corresponden A cierta cantidad De Hex O sea Los Hex Que estaban En el stake También se van A copiar Y las copias También va a ser El mismo O sea Va a ser Lo mismo Pues Pero los vas A tener Duplicados Pues vas a tener Tus Hex Y tus Maxis En Ethereum Y vas a tener Tus Hex Y tus Maxis En Pulse También Perfecto O sea Lo que voy a Es que cuando Acabe Cuando acaben Los 15 años Pues del stake De esa madre Y tú Quieres reclamar Tus Hex Te los van a dar En Hex En P Hex Pues digamos O sea La parte De Hex En Pulse Siempre y cuando No toque Los Maxis El equivalente Ajá Pues yo supongo La verdad No estoy Tan bien enterado De ese tema O sea Solamente sé Que Lo básico Entonces Ya Más cosas Más avanzadas De eso Sabe Yo Yo la neta Tenía O sigo teniendo Mis dudas Sobre Sobre Maxis No sé Yo personalmente No he hecho Mi mint No sé Todavía Si lo voy a hacer Solamente sé Que Pues Puede ser Bueno Y puede ser Mal O sea Puede ser O sea Puede salir bien O puede salir mal Pues Yo tengo miedo De ese aspecto También Soy cauto Por eso Consulto Porque Tengo miedo De que por ahí Termine saliendo El tiro Por la culata O sea Lo que yo no entiendo Es por ejemplo Digamos que ya Minteo Mis Maxis O Si Minteo Mis Maxis Dejo mis Hex Lo que no entiendo Es Quien va a deshacer El stake Cuando toque Deshacer el stake Y Y si va a ser Alguien O sea Alguien manualmente En una computadora Así tal cual Va a ir Y va a deshacer El stake De todos nosotros Y ya que lo deshacen Se hace la repartición Automática De los Hex O O que O sea Neta que no entiendo Yo O sea No entiendo Y eso me hace Desconfiar Y como estoy bien Con los Hex Digo Mejor me quedo Con mis Hex Y me da igual Pero Pues No puedo negar Que quizás sea También una buena opción Pero pues Yo no la puedo Recomendar O sea Yo Voy a lo segurito Bien Una consulta más Que quería hacerte Sobre los Los staking Los t-share A ver Nosotros tenemos Los stake Con el tiempo Estipulado Que dejamos Esos t-share Cuando termina El stake Nosotros en algún Momento Nos hacemos De esos t-share O solamente Tenemos el equivalente En Hex Por el tiempo Así es Sí, sí O sea Los t-share No los vas a ver Reflejados En tu wallet Porque no es un token Es como una Como una parte De un Pues de un share O de un No sé cómo Es la traducción En específico En español Pero En sí El t-share No es un token Pues No lo vas a ver Reflejado en la wallet Cuando tú Reclamas Digamos El t-share O lo cobras O no sé Haces el On stake De tu O como se dice Haces el Terminas tu stake Pues De Hex Es como si Esas t-share Las cambiaras Por los Hex Más que nada Porque en otro grupo Bull Hablaba mucho Sobre los t-share Que iban a cotizar De acá Al dos mil Treinta y dos Creo Que iba a ser El tope De 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 acumulación De t-share Y después iba a haber Una caída En el valor Del t-share Entonces Que Bueno Sí Lo que pasa es que A medida que va pasando El tiempo Y que más gente Va stackeando Y por más tiempo Y esto Los t-share Que te dan Cada vez son menos Entonces Digamos que si Hoy El día de hoy Tú Haces un stake De De cinco mil dólares De Hex A quince años Pone que te puedan pagar Un t-share ¿No? Y si ese mismo stake Lo haces a lo mejor Un año después O sea Lo hacemos en vez de hacerlo En este año Nos esperamos un año Y lo intentamos hacer Los mismos cinco mil dólares Ya no te van a dar La t-share completa Te van a dar A lo mejor No sé Punto siete t-share O sea Cada vez Te cuesta más caro Pues la t-share Es por eso que dice Bulboy Que ya en el futuro Va a ser muy raro Quienes puedan tener T-share completas Ajá Gracias Qué loco ¿No? Porque tenía duda Quería saber Si en algún punto Íbamos poder Hacernos físicamente De alguna cripto Que sea t-share No, no, no Pero fíjate que Ojalá no te haya Escuchado Algún Scamcoiner Que luego no veo O sea Ya estoy viendo Alguien creando Una moneda Que se llame t-share Si no Los scammers Son muy Son muy Inteligentes Esperemos que no Gracias Esperemos que no ¿Qué tal Cristian? Bueno Claro, claro Una pregunta Existe Existirá Modos Para O existirá Una página Para poder Ver Directamente La lista De las monedas Presentes En Pushchain O parecido Como 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 pasa Con Exacto Pero una página Pues mira Se sabe que sí O sea Creo que el mismo Richard Lo está construyendo O él mismo Va a hacer la página O alguien Relacionado a él Alguna comunidad Cercana a él Va a hacer la página Porque sí Ha dicho muchas veces De que tienen que hacer eso Antes de que salga todo Pues entonces Sí Sí va a haber No sé qué página No sé cómo va a ser Pero sí va a haber Un lugar donde podamos ver Todos los tokens Este Digamos Así como en CoinMarketCap Y posiblemente En el futuro Podamos ver Los PRC20 En las mismas páginas De CoinMarketCap O sea que tú te puedas Meter a CoinMarketCap Y ahí mismo ver Que Hex O P-Hex Está a tal precio Y que te lo pongan Rankeado No, no, claro Claro Pero yo digo Lo ideal sería También para que O sea Una sorta De publicidad Que hiciera también A la red de Pulcheng Sería propio Que las copias O sea Todos Se vieran El número De las copias O sea Del movimiento También de las copias De la red De Ethereum En PRC20 O sea Hacer ver el valor Y hacer ver Cómo se está moviendo Porque yo creo Que eso Eso le daría Un hack Un hack Mate También a Ethereum Porque las comunidades Inician a ver Ah, como es que Existe también Una copia De De este token En este lado Espérate Hazme controlar Y mira A ver cuánto es el precio Porque si el precio Por decirte Sube en una de esas copias Pues tú imagínate Que toda la comunidad De esa copia Se mueve A A Pulse A manejar El token Sí Sí puede ser Por eso les digo Que esa cuestión Del airdrop Nos va a traer A mucha gente Y muchas comunidades O sea Si hay una Shib Army Que son Diez mil En la comunidad Y que tienen Millones Y millones Y millones Y millones De Shiba Y de repente Vas y les dices Ey Métete aquí A Pulse Chain En tu Metamax Con esta madre Y vas a tener Los mismos tokens Los vas a tener ahora En esta nueva red Y está bien barato Y está bien rápida Pues obviamente Esa gente Va a ir a estar Acá también A transaccionar Pues entonces Adopción A su máxima expresión O sea Vamos a traer Gente de todos lados Es más Van a llegar a nosotros Sin que les digamos Van a mantener También las Codificaciones De Pues bueno Yo no sé Del lado técnico No sé bien Como Sé que hay Muchos contratos En las diferentes redes Por decirte Donde Algunas son inflacionarias Otras son inflacionarias Digo de algunos tokens ¿Se mantendrán también Esos parámetros De la Al interno De la red de TIRUM Que tú sepas O simplemente Será la copia De los tokens Y basta Sin O sea No sé si tendrán Las mismas funcionalidades Que tiene De la red de TIRUM Si Si va a tener Todo Rolando Dime Dime Cambiando un poco De tema A ver Con la salida De De EDRON De Maxi De Lickin Lounge Y todo eso Vosotros que estáis Más al día De las publicaciones Que hace ¿Él se ha pronunciado Al respecto En referencia A estas A estas nuevas A esto A Maxi A EDRON A Si se ha Si se ha Si ha dicho Cosas Pero No ha Dicho En específico A cuál Se refiere Yo el último Bueno Uno de los últimos Que escuché En el stream Dijo Algo Que desde que lo escuché De su boca Fue que me nació A mí La idea En la cabeza De que Ah ok Esto es cierto Y es de que O sea Se estaba quejando Diciendo de que Ahora resulta Dice que Van a estar saliendo Nuevos protocolos Que se van a colgar De HEX Y de Y de Mis Stickers O sea Como que Mis monedas Y se van a colgar De mi gente Y de mi comunidad Para hacer Nuevas monedas Que le Aedropean A los puros Hexicans Que no trae Absolutamente A nadie O sea A ningún usuario Nuevo A ningún Dinero Nuevo O sea Simplemente Llegan Se lo dan A los Hexicans Y empiezan A de alguna Manera Sacar dinero De esa madre Pero Lo que dice Richard Es de que No están trayendo Ni nuevos usuarios Ni nuevo dinero Y Está dañando A mis usuarios Dice Porque le están Quitando dinero A mis Stickers Por meterle A esos proyectos Dice Y que al final Pueden llegar a hacer Scam Y mencionó Un scam Que se llamaba Hex Money Que a mí no me tocó Escuchar de Hex Money Pero hubo un scam Que se llamaba Hex Money Y Estafó a A muchos Hexicans Y les quitó Muchos millones Entonces Estaba Enojado Richard Yo creo que se refería A En este caso De Drone O sea El Richard Estaba hablando De Drone Pero es la misma Maxi Es más de lo mismo Pues O sea Es realmente Que cae Dentro de lo que Yo les he dicho Que a lo mejor Algunos no les parece Que sí sea así Pero Desde mi punto de vista Sí es de que Cada nuevo protocolo Que sale Que se lo dan Solo a los Hexicans Y solo a los Que están Staqueados O cosas así Lo único que están Haciendo es Que del dinero Que iba a ir a Hex O que iba a ir Al ecosistema Al ecosistema De acá Pues se va A estos nuevos Protocolos Porque los mismos Hexicans Son los que le meten Dinero a sus proyectos Entonces todo ese dinero Puede ir directamente A Hex Pero en vez de estar En Hex Pues le están metiendo A estas nuevas monedas Pues es el mismo dinero De los Hexicans El que está nomás Dando vueltas Y cada vez Empieza a repartir Entre más y más proyectos Claro Yo es que hace poco Te contesté A uno del grupo Que hablaba Y demás Más allá Más allá Más allá De que se quieran Aprovechar Y subir a Pues eso A todo el mundo De Richard Más allá de eso El tema de la seguridad Tú Vosotros Estáis seguros Entrando en esto Porque es que El tema de tener que Enlazar una billetera Por muy auditado Que esté y demás Pero yo Yo qué sé Yo seré un desconfiado Pero no me acabo De fiar mucho ¿Sabes? De todo lo que no Venga de Richard Vosotros en este aspecto Más allá Más allá de esto Estáis seguros Por ejemplo Conectando Las billeteras A Edron Bueno a Edron A Maxi Ahora por ejemplo Y A todo lo que está saliendo Es que yo veo Veo a la gente Que enseguida Enseguida se tira Se tira todo Y yo No sé Ya sé Ah pues Yo concuerdo contigo Sí, sí Es lo que les digo Pues de que Se dejan Deslumbrar Por todos estos Nuevos proyectos Que a lo mejor Y sí es cierto Van a ser buenos Pero de inicio No sabemos O sea Nadie puede estar seguro De nada Porque pues apenas Están viendo Qué onda Apenas está viendo Y no vamos a saber Realmente si va a funcionar O no Hasta que pase ¿Qué pasa si tú Minteas tus Tus Maxi Y resulta ser Que dentro de 10 años La página de Maximus Ya no funciona O que No sé Que intentes hacer tú Que intentes vender la moneda Y ya no se pueda vender En ningún lugar Porque ya no hay mercado Ya no hay liquidez O que De la nada No sé Se acaben Los 15 años Y que Pues no En la plataforma No hay ningún botón Para que tú puedas Deshacer el stake Alguien más Lo tiene que deshacer Y no se sabe quién O sea Hay muchas cosas Que pueden pasar Que no vamos a saber Qué va a pasar Hasta que pase Todo este tiempo Yo he preferido Yo por ejemplo Si me pregunten A ver Dime Yo por ejemplo He preferido Con el tema de Edron ¿Vale? Cuando salió Todo lo de Edron Y demás He preferido Comprar Comprar Efectivamente Así es He preferido Comprar Compré al principio Compré bien Y oye Y si suena la flauta Y funciona Pues oye Eso que nos llevamos Pero yo no he conectado Yo no he conectado Pero ahí te va Es lo mismo Tú Así como tú lo hiciste Yo también le hice Yo también compré Y ese dinero Que es lo que les digo Este dinero Que va a esos protocolos Es dinero Que bien podría haber sido A Hex Pero sin embargo Se reparten Somos los mismos Las mismas personas Somos las que le estamos Metiendo dinero Pues es a lo que voy ¿Por qué? Porque ninguna persona Fuera de Hex Le está metiendo dinero A estos proyectos Rolando Una consulta Al final Con Edron Estamos seguros En el momento De que hicimos El El claim Cuando teníamos Nuestros Staking En Hex Al parecer Sí Al parecer Sí Pero te digo No podemos saber ¿Por qué? Porque pues no ha pasado nada El día que alguien diga Ingas Me hackearon Y fue porque Interactué con esto Pues a lo mejor Ahorita Hasta ahorita No Yo personalmente Solamente tenía Un stake Pequeño de Hex En esa wallet En donde hice El claim Y sí O sea Le piqué Claim Y todo Y pues O sea Me fijé muy bien Que el permiso Solamente dijera Que tenía permiso Para ver Las direcciones Y no más Y en teoría Estamos bien O sea No pasó nada Después En mi metamask Pues obviamente Me metí ahí Y desconecté La sesión Digamos Para que no quedara Ahí un cabo Un cabo suelto Y pues hasta el momento No pasó nada O sea Realmente no creo Que vaya a pasar nada ¿Por qué? Porque los permisos Estaban muy claros Era solamente Para ver La dirección Y no decía Nada de autorizar Autorizar transacciones O cualquier otra cosa Pero por ejemplo En Maxi Yo no he hecho Ese movimiento O sea No te puedo confirmar Si sí o si no O sea No sé No sé Una cosa Rolando Acuérdate De poner el enlace Este que has comentado ¿De qué? De desvincular Los permisos De según que página En Metamask Ponlo Porque así Viene bien Que la gente lo tenga Así que entran Páginas de estas Pues bueno Pincha la página Y lo desactiva Ahí lo mandé Pero bueno Si tienes un enlace Mejor Sí, sí, sí Ahí lo mandé Rolando ¿Y has chequeado En el En el blog De De Pulse O de contratos Por bien decirlo La seguridad Con respecto A Edron A ver si ya Se ha duplicado O ha afectado Algún tipo De No, no ha habido No ha habido Ningún tipo De afectados Hasta ahorita No ha habido Ningún tipo De afectados No debería de haber Te digo Porque realmente El permiso Que te pide Era solamente De ver la dirección Y todo eso O sea Ya si algo pasa Sería de otra cosa O sea No sería realmente Un problema de seguridad Con Con nosotros Que nos vaya a afectar Pues Pero por ejemplo No sé El de Maxi No sé como sea Pues creo que si Igual Te pide el mismo Permiso Para ver Y tal Y Pues No sé La verdad No sé No sé qué más Pero Pues Sabes O sea Si lo van a hacer Si van a hacer eso Yo mejor haría En otra wallet O sea No me gustaría Comprometer Una wallet De las que sí uso Y donde sí tengo dinero Pues Haciendo un claim De esta madre Porque no sé No puedo confiar Y bueno Para la persona Que preguntó ahorita De Si Que había dicho Richard Si se había pronunciado eso Bueno Dijo eso De que no le gustaban Los protocolos Que no trae nueva gente Y que no trae nuevo dinero Y en otro stream Dijo O sea Le preguntaron exactamente Por Maximus Y Richard nomás dijo O sea Leyó la pregunta Pues de que Ah ¿Qué opinas de Maximus? Y dijo Pues Al parecer Dice Es un contrato Que te permite Este Hacer un stake De Hacks Encapsulado Algo así La verdad es que No lo he revisado Así nomás O sea Como que Me vale Completa verga Esta madre Ya 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 Bueno Pues nada No Por verlo Por verlo Que si se había pronunciado Había dicho algo En referencia Pero bueno Es que está Es que la idea Está buena O sea Yo no digo Que no esté buena La idea En sí La idea está buena Agarrar los 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 Hacks de todos Unirlos en una sola Pool Digamos Y estaquearlos A 5 5 5 5 O sea La idea Es buena Me gusta La cosa Que no me gusta Es O sea No entiendo Muy bien Cómo va a ser El proceso Pues para Para que me den Ese Mi porcentaje Del stake Digamos Entonces Como es a 15 años No sé Siento que Es mucho tiempo Para Para que Dependa Pues O sea Siento que Al final de cuentas Tiene que haber Alguien que está Detrás de eso Y que es el que va A controlar Pues Entonces no me gusta Eso Vale Gracias Rolando Yo Les quería Comentar una cosa Que ya se la comenté También el otro día A Rolando No sé si se acuerdan A Rolando De los Sobre el sacrificio De los que hicieron El sacrificio Con Con Tron Ah sí Descubrí El modo Para poder Chequear Los sacrificios Hechos con Tron Porque Pues Simplemente O sea No sé Es que Es como si fuera Una Una Otra wallet Digamos En pocas palabras Les explico Cómo Es el asunto O sea Yo sacrifiqué Detrás wallet Con Con Binance Smart Chain Con AVAX Y con Tron Para Para ver las diferencias Tron fue una cantidad Muy mínima Pero Eso era lo que quería ver Ver cómo Funcionaba después Y resulta Que me tocó Que Coger la semilla De Tron Detrás wallet Llevarme Una billetera De Tron Que yo uso Tronlink Pro O algo así No me acuerdo Como es que se llama Que es oficial De ellos Me la importé Allí Y después La volví A exportar Desde esa billetera De Tron Y la importé En Metamask ¿Qué hizo Metamask? Me creó Prácticamente Como si tuviera Una doble wallet En la misma wallet Solo que en una Tengo el sacrificio De Tron Y en la otra Tengo el sacrificio De las otras criptas Se los digo Por si les puede ser útil A los que sacrificaron A través de Tron Porque pues Las comisiones Eran más bajas En ese momento Y pues Puede ser útil Para la comunidad Sí, 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 sí La verdad No creo que Hay tanta gente Que haya sacrificado A través de Tron Pero pues Si hay alguno Ya sabe Cómo hacerle Y sí, mira Alguien está diciendo aquí Que Hex está en el top 5 Y sí O sea Es lo que me da risa Que O sea Si tú te vas A CoinMarketCap Y a otras páginas Y buscas Hex Te va a aparecer En la página Ya Como en la página 3, 4 O sea Lo intentan Ocultar Digamos Pero lo que no puedes Ocultar Es la información De la blockchain La información De la blockchain No la puedes maquillar No la puedes modificar No puedes hacer Absolutamente nada Y aquí claramente Se ve Que Hex Es el token Número 5 En toda la red De Ethereum O sea Solamente sobrepasado Por Luna Por USDC BNB Y Tether Que obviamente Tether Y USDC No valen Porque pues son Stablecoins O sea Realmente no son tokens Que compiten Con la tecnología Y todo esto Y BNB Pues no mames Es el token Del exchange Más grande mundial Del mundo Entonces No me sorprende Si hubiéramos quitado Los Stablecoins Y quitamos Bueno Si hubiéramos quitado Los Stablecoins Hex está en el top 3 Así de fácil No sé si alguien más Tenga alguna pregunta Alguna duda De De algo Relacionado aquí Con Con Pulsex Pulse O con cualquier cosa Que Pues que esté relacionada Me estoy metiendo A buscar A ver dime Yo me quedo Yo me quedo Tranquilo con Lo de Hedron Rolando Porque yo hice Lo de Hedron En dos Stakes Míos Y ahora Como has dicho tú Que no sabes Si era seguro O no Si es seguro O no es seguro Si Pues es que si es seguro O sea Bueno Es que pues te digo No lo puedo confirmar Porque no ha pasado nada Hasta el momento No me ha pasado nada Ni a mí Ni a todos los que hicieron Sus claims de drone Entonces Yo creo que no hay problema Yo lo puse a 10 años Digo A ver si dentro de 10 años Voy a tener una sorpresa Seguramente si Porque 10 años Es mucho tiempo Y seguramente si Crezca Mucho el precio De aquí a 10 años Rolando Y una Pregunta más Me gustaría Saber sobre ¿Qué función Va a tener en sí Hedron Entonces En este ecosistema ¿Se sabe algo más? ¿Se sabe algo más de qué? Perdón ¿De qué función Va a tener Hedron? O sea ¿Es una moneda? ¿Va a tener Alguna función? Sí, sí, sí Eso ya está Ya se supone Que ya está bien claro O sea Hedron Es el protocolo este Que te permite Hacer tus stakes Encapsulados Si haces un stake A través de drone Se llama HSI Que es como Hedron Stake Instance Que es como Una instancia De un stake En Hedron Entonces Si tú haces tu stake A través de drone Ese stake Lo puedes vender Después O Lo puedes No sé Lo puedes Le puedes sacar liquidez A ese stake Antes de tiempo O sea Ya no te tienes Que esperar A que tu stake Se acabe Para empezar A sacar dinero ¿Sí me explico o no? Sí Yo iba más que de lado Por el hecho Del El bonus Que te daban Por el Bueno Si tenías Staking En Hedron Y hacías El claim Te daban Por 10 No sé qué O sea Realmente No entiendo Muy bien Cómo hacer El por 10 Pero te daban Por 10 De algo Y Mientras más Pase el tiempo Te van dando Menos bonus Hasta pasar Creo que 100 días O Sí creo que 100 días Y ya después De esos 100 días Ya no iba a haber Bonus Algo así Bien Y ahí ya Había que mintiarlos Y con esa moneda Ya podíamos hacer Gestionar Dentro de la red Cambiarla por otra moneda Estape Hacerla Así es Sí venderla O usarla Creo que la moneda Como tal Hedron Se va a usar O se usa Para comprar Stakes Que Porque acuérdate Que también vas a poder Pedir prestado Por tus stakes Ahí mismo De cuenta Dejas tu stake A cinco años Y te dan Dos mil dólares Y si tú repagas Ese préstamo Pues todo bien Te regresan tu stake Pero si no pagas El préstamo Ese stake Como que lo Pasan a subasta Y otra gente Puede comprar Esos stakes Como Pues No sé cómo se les dice Stakes En liquidación Digamos Y lo compras Con el drone Así es como va a funcionar O funciona Hay que darle al link Pero el préstamo Ah, perfecto Rolando Sí ¿Mande? Cuando salga Pulse change Cualquier tipo Cualquier stake Que hagamos No va a tener Si no lo finalizamos No va a tener Penalización ¿Verdad? De Pulsex ¿Dices? Sí Pulsex Pulse Vamos a poder hacer Stakes Vamos a poder hacer Stakes Al tiempo que queramos Y si no finalizamos Nos van a Nos van a penalizar No, no, no No hay tiempo El stake de Pulse No tiene Ajá El stake de Pulse Tiene O sea, mínimo 24 horas Si stakeas ahora Lo puedes Desestaquear mañana Igual el de Pulsex No, el de Pulsex Mentira El de Pulsex Lo puedes stakear Y desestaquear Cuando quieras O sea, literal Puedes ir Staquear Y a los 5 minutos Decir Mejor siempre no Y desestaquear Vale, vale Vale, vale Perfecto Y el de Hex Es el único Que sí es De que Voy a Estos Hex A cierto tiempo Vale Pero el stake De Pulsex O sea, de verdad O sea, bueno Yo lo probé Nada más en la Testnet Y pues yo Yo tengo Casi 4 millones De Pulsex Ajá Y en el Poco tiempo Que los destaqué Llegué de una Casi a los 10 millones O más O más De los 10 millones Tan rápido Lo juro Yo tenía Y eso que tenía Menos Porque inicialmente La O sea Los balances No estaban correctos Entonces me dieron 3.4 Y con esos 3.4 Yo les dejé En stake Vendí los PRT Al final Y ya estoy En casi Pues bueno 10 millones Y algo Más o menos Y pues Inicialmente Eran 300 dólares O algo así Y pues se volvieron Pues lógicamente Pero se volvieron Como 20 mil dólares Con nada Aunque pues bueno Hubo mucho valor De 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 subida Y de bajada En varios periodos Pero lo que me sorprende Es la cantidad De Pulsex Quemados Eso sí Me sorprende Mucho Porque ya Vamos casi Por los 20 ¿No? Sí No 50 ¿No? No No sé No 20 Pero 20 Si nosotros Somos El Como dijiste Tú antes Nosotros somos Nada más El 10% Del ecosistema Y en realidad De ese 10% Lo está utilizando Nada más El ¿Qué sé yo? El 0,3% Diría yo ¿No? Obviamente Eso no es un dato Un dato real Imagínate Cuando esté activa La máquina Y que Pulse Este listado Un Excel O sea que la gente Va a poder comprar Sus Pulse Y poder mover Todo Todo lo que quieran En Pulsex O sea Yo creo que En ese momento Va a iniciar Una quema De Pulsex Junto Lógicamente También con Con el crecimiento De Pulsex Absurda Oye Ahorita Pulsex Está en Déjame Les mando Una Una captura Qué chulada Que salga Este precio ¿No? Punto 001 Ya ves A ver Vamos a multiplicar ¿Cuántos tengo? Se come un 0 Prácticamente Ya Punto 001 Por Ok Ok Ya tendría Como Tendría Un buen Dinerito Si sale De ese precio Pero sería Como un Post 5 Algo así Ya Oye Una pregunta Una pregunta Se ha especulado En qué ratio Se podrá cambiar Por ejemplo Yo que quiero Que quiero Cambiar Export Y reforzar Un poco Pulex Y Pulse Más o menos En qué ratio Se especula Más o menos En qué ratio Se podrá Se podrá Intercambiar Ay Pues Hay muchas teorías Yo Estoy Convencido De que Si nos vamos Al sopeo De ratios Hex Va a ser El más caro De todos Sin duda Es lo más Sensato Es lo más sensato De ahí Podría ser Pulse Yo digo Y luego Pulse Yo siempre dije Que iba a estar O sea Yo siempre he dicho Que le tengo Más fe a Pulse Pero ya Con las últimas Noticias Y las últimas Cosas Que han estado Pasando Lo de la quema Y todo eso Digo que a lo mejor Y si al corto plazo Puede ser mejor Pulse Vale Mojate Mojate Va A ver En cuánto Crees Que Que Podremos ¿Cuántos Hex ¿Cuántos Pulsex Podremos sacar Con un Hex Yo En un inicio Pensaba que Por lo menos Uno setenta Por lo menos Ya después Fui bajando Mi 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 especulación Porque Pues En la En la Testnet Según yo A ver Vamos a hacer la prueba Vamos a cambiar En la Testnet Vamos a cambiar Ah no Pero ya me acordé Que en la Testnet El Hex Está exageradamente Caro Está Muy caro Entonces Si cambio Un Hex No no mames No es mucho esto Les va a pasar Se me hace que es exagerado Está Un Un Hex Por Doscientos Veintiséis Pulse Pulse o Pulsex Pulse Y Pulsex Vamos a ver Ingatunar En Setecientos Treinta Pulsex Pero Porque Por alguna razón Aquí en la Testnet Eh El Hex Está Está bien caro El Hex Está A Un dólar Creo Con trece centavos Entonces No sé Si esto es un indicio De que Hex Va para allá O O porque Está a uno A uno trece Y es que esto Esto Es uno de los motivos Por los cuales También me da miedo Cambiar Porque es que Mi idea Cuando se haga el Forca Ya como muchos De nosotros Los Pulsex Por Pulse Porque muchos de nosotros No tienen pulsa Yo Exacto En primis Pero yo también quería Reembolsar un poquito Los Pulsex Entonces yo quería hacer Por decirte Un Que se yo Un cincuenta por ciento En pulso Un veinticinco por ciento En Pulsex Y el resto Dejándolo En PX Porque igualmente Seguramente También se va Va a subir un poquito También eso O sea Para no quedarme afuera Con nada Y más adelante Cambiar mis Ex En Pulsex Pero el problema Pero el problema Es que O sea No sabemos De verdad Los ratios O sea Porque es que El problema Es propio De eso No nos han dado Ni siquiera Un Un algo Para decir Bueno Ese puede ser El ratio justo Exacto Exacto Yo había dicho Te digo En un inicio Setenta a uno O sea Que por cada Hex Te podías Llevar hasta Setenta Pulse Y no lo hice Así del aire O sea No me lo saqué De la cabeza Sino que Basado en la información Que había en ese momento Me fui a las A las ¿Cómo se llama? A Uniswap A ver en las Pulse Cómo estaban Los ratios Y multipliqué O sea Hice el cálculo ese Que obviamente Todo esto Lo saqué De un video De Crypto Coffee Que hizo los cálculos En inglés Pues Y yo nomás Lo hice En mi video En español Y ahí daba Eso Pues ese ratio Daba Setenta a uno Y yo siempre he dicho Que yo sí creo Que llegue a ese A ese ratio Pero hay mucha gente Que piensa que no O sea Que no va a ser O sea Que no van a Te van a dar Tantos Pulse Por tus Hex Pero lo que la gente No entiende Es que Los únicos Hex Que van a estar Disponibles En Pulse Chain Para poderse vender De inicio O sea Al inicio Va a ser Los Hex Que estén líquidos En Ethereum O sea Yo por ejemplo Dejé una parte De mis Hex Bueno Más bien La mayoría De mis Hex Los tengo líquidos Entonces Cuando nazca Pulse Chain Yo voy a tener Esos Hex Esos P-Hex Digamos Líquidos Para yo poder Comprar Pulse Y poder comprar Pues si quiero Otra moneda En este caso Yo nomás quiero Comprar más Pulse Porque no tengo Tantos Yo la mayoría No Pero he dejado Bastante para Reforzar Pulse Y Pulse X Pero sería Sería buena idea Igualmente Quedarse con algo De Pulse X Porque yo creo Que también Esos ratios Se van a ajustar Se van a ir O sea Yo pienso Que O sea No sabemos Si de pronto El primer día Por decir Es como Es como Digas tú Ronaldo Pero Después Imagínate Si al tercer día Mucha gente Ya hizo eso Entonces Hay muy poca Cantidad De Pulse X Las dos Pulse X En teoría Van a costar más Exactamente Y qué va a pasar También Por ejemplo Con toda la gente Que tiene Pulse X Y que no tiene Pulse Así como Como dijiste que tú Qué va a pasar Cuando toda esa gente Empiece a O sea Que lleguen a las Pulse Pues Y empiecen a cambiar Sus Pulse X Por Pulse Y empiecen a sacar Todos los Pulse De la Pulse Se va a ajustar Ese ratio De manera que Ahora va a ser Pulse La que esté bien cara Porque es la que Todo el mundo Está comprando Pues ¿Sabes cómo? Se va Esos ratios Van a estar Volátiles Pero A morir A morir Pregunta ¿Y esos cambios Que se van a poder hacer Eso se va a poder hacer A través de Pulse X O no? Es que eso es lo que Sí, claro Todo va a ser ahí Todo va a ser Dentro de Pulse X Tanto el trading Como Imagínate Todo lo que se va a quemar Todo lo que se va a quemar Desde antes O sea La gente que tiene Pulse X O sea Se va a llevar Muchos Pulse X Porque Se va a quemar Bastante Sí Es una tontería Pero sí Cierto O sea Es Es mucho lo que se va a quemar Y También en Pulse Se va a estar quemando Entonces Es lo más bonito Tener Tener tu dinero invertido En assets O en activos Que son deflacionarios En este caso En criptomonedas Deflacionarias Es Una bendición Que es todo lo contrario A la moneda Fiat Que conocemos Si tenemos Pesos en el banco O pesos en efectivo Pues todos los días Hay más pesos Que están imprimiendo Y eso te afecta a ti Al contrario Si tenemos el dinero Invertido en Assets Que son deflacionarios Pues todos los días Aunque tú no estés Moviendo el dinero Y aunque tú no estés Haciendo absolutamente Nada con él Todos los días Tienes un poquito Más de valor Porque cada día Hay menos monedas O menos tokens Y eso es una chulada Que no cualquier persona Entiende esto Si ya estamos aquí Mil ciento ochenta y cinco Personas que entienden Que chingón Pero la mayoría De la gente No comprende No 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 creen que sea posible Pues Y pues Ni modo No sé si alguien más Tiene alguna otra duda Alguna pregunta Si nosotros Paragonamos También Pulsex A lo que son Los diferentes Como Uniswap O Pancakeswap Etcétera Ellos mueven mucho Pero en el momento De que se liste Realmente Pulse Yo creo que Se va a utilizar Muchísimo Muchísimo Pulsex O sea De verdad Es que Es que Sí Así va a ser O sea No va a haber Otro lugar Pues Donde puedas Tradear De inicio Porque también Estoy seguro Que después Quizá la gente De Uniswap Quizá la gente De Suchiswap O no sé De otros Dexes Vayan a querer Pues También lanzar Su Dex Ahí Pues Quizá Uniswap O sea A lo que voy es que Si Uniswap Quiere Tradear Y tener liquidez Y darle a los usuarios La oportunidad de que usen Uniswap En Pulse Lo van a poder hacer Y obviamente Eso pues Está mejor Que haya competencia Van a utilizar No van a utilizar Pulsex En ese caso ¿No? O sea En ese caso No En ese caso No Pero pues No importa Va a ser mínimo Yo creo que va a ser mínimo Lo que ellos puedan Empezar a manejar O sea Esto está diseñado Para que El Dex Número 1 Y casi casi El único Sea Pulsex Imagínate Si todos los Dex Piden hacer Una cosa de esas O sea Que Todos igualmente Van a pasar A través de Pulse Y pues Sí Y Tal cual Lo acabas de decir Si Uniswap Quisiera empezar a operar Tuviera que Agarrar la liquidez De otro lugar Y la tienen que comprar En Pulsex Entonces A final de cuentas Iban a pagar La comisión Que les toque Ser un continuo Porque igualmente Si ellos después Quieren comprar Más liquidez Y más Otras cosas Igualmente Van a comprar Siempre En Pulsex Así es Así es Tener las firmas Altas De Pulsex Porque Esa es la maravilla De Richard Pero bueno Pero bueno Yo no sé Como ya decíamos También el otro día Todos estamos viendo Muy sexy A Richard ¿No? Eso también es De comentar Ya queremos Que lance La pinche red Ya los últimos Streams Ya se le ve Ya desesperado Porque salga Él también Ya está igual Que nosotros Pero pues Es que realmente ¿Qué puede hacer él? No puede hacer mucho Si acaso Apurar a los desarrolladores Pero pues No es como que Porque los apuran Ya van a terminar Todo Pero bueno Ya estamos Cada día más Más cerca Es que en realidad Si falta O sea Si el problema De los balances Igualmente Sigue siendo Nada más Lo de Lo de Las redes Como Tron ¿No? Pues Basta hacer Una guía Para que la gente Sepa cómo se usa Y ya Porque pues En realidad Eso es nada más De saberlo usar No es de No es de que No se pueda lanzar Por eso Porque Lo hice yo Que no No me dieron No me dieron Información de ningún lado Yo creo que Hacer Una Una guía Para hacer eso Ya Y con eso ya basta Porque ya tú sabes Que eso lo puedes hacer Y ya puedes Ya puedes hacer El snapshot Pues Si Esperemos A ver Que Que Dice Richard ¿Por qué? No me dieron No me dieron No me dieron